Así, muy buenas noches, licenciada César Mejía, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Estamos ubicados en estos momentos en la colonia Sandoval Sorto, donde ha viajado esta señora que sufre por su hijo que tiene más de un mes, que ella se dio cuenta que su hijo de apenas 15 años había salido de Honduras buscando un mejor futuro, tanto para él como para ella y su familia. Pero, lamentablemente, doña Patricia, le han dado a usted la noticia que su hijo ha muerto. Así es, Orlin, me han dicho que está muerto mi hijo en México. ¿Verdad? Y lo que yo necesito, que por medio de ustedes, pues, Relaciones Exteriores, escuchen como igual, ya dejé los papeles allá en Tegucigalpa, en Cancillería. Igual no tengo ninguna noticia. Entonces, lo que yo más quiero es que me den noticias si en verdad me lo van a traer o qué pasó con el cuerpo de mi hijo. Porque ya hace un mes, 11 días con ahora. ¿No tuvo oportunidad de hablar con su hija? Sí. Cuando él estaba en vida, igual estaba el enfermito en la casa del emigrante en Huahuetoca, él me dijo que aún no me lo habían atendido y él estando con fiebre, porque él iba deshigratado, no había comido nada, no había bebido nada. Cuando él me dijo que estaba grave, yo me fui a seguirlo. Y aún no me dieron el permiso para yo poder entrar, ¿ves a dónde él estaba? Pues, igual, mi hijo estaba en llamada, esperándome la llamada. Cuando lo volví a regresar a la llamada y le dije yo, ¿cómo te sentís, amor? Le dije yo, muy mal, mamá. Me dijo, muy mal, me voy a morir. No digas eso, amor. Le dije yo, que te vas a morir. Te voy a decir que esto fue muy duro para mí, Orly. Cuando yo escuché la voz de mi muchachito, va entrecortado, tosiendo. ¿Qué tenés? Le dije yo, tengo tos, mamá. Me dijo, ya no aguanto. Me dijo, la respiración. Me dijo, se me va. No puedo respirar. Me dijo, mi hijo se me desmayaba. Porque iba un primo de mi marido con él, que me lo iba auxiliando. Sin embargo, nosotros lo mandamos de acá a él. Que me lo fuera siguiendo. Nosotros cubrimos con los gastos que saqué a dinero prestado, Orly. Para yo decirle al cipote que me lo apoyara. Y ese güiro me lo iba ayudando allí, fíjate. Igual manera, ahí mismo en la casa del emigrante me lo trataron mal al cipote. Y le dijeron que no fueran a molestar la gente de allá, que eran los mexicanos. ¿Qué le han dicho los de Cancillería? Igual, ellos me dicen que tenga paciencia, que me van a llamar en la tarde y nunca esa llamada llega. Me tienen en espera, en espera. Le mando mensaje, tampoco me lo leen. Igual no me dan ninguna respuesta. ¿Usted llamó allá a la casa del emigrante y cuál fue la respuesta que le dieron? Lo que me dijo la madre esa que los cuida, me dice, ¿por qué andas molestando? Me dijo, si ya mandaste a tu hijo, aún no lo he mandado, madre. Le dije yo a ella, ¿qué le pasa? No me hable así. Le dije yo, porque mi hijo es inmigrante y creo que lo merecemos. Le dije yo, un respeto. Más que todo, peor que mi hijo, es su menor de edad. Y me dijo, no molesten al pueblo. Me dijo, ¿por qué le dije yo entonces a ella? Porque aquí me dijo, se vienen a apropiar. Me dijo, ¿dónde no es de ustedes? Regresa tu hijo y cabal. Con eso me respondió ella. ¿Le dijeron que ya estaba enterrado? La señora de allí, de la casa del emigrante en Huehuetoca, me habló un 27 de julio y me dijo que mi hijo ya había hecho enterrado. Cuando yo le dije a ella, ¿por qué me lo van a votar? Le dije yo, si mi hijo no era un perro. Él es un niño. Le dije yo, que yo necesito el cuerpo de mi hijo aquí en Honduras. ¿Usted tuvo la oportunidad de despedirse con su hijo cuando salió a la casa? No, Orly. No la tuve. Porque él me dijo que iba a un bañario. Y ese muchacho que se lo llevó, me lo fue a sacar de la casa. Que iban a bañar y aún era que me lo llevaba de emigrante. Él se llama Donay. ¿Cuándo lo llamó, usted le dijo que ya iba en el camino? Él me llamó a mí a los tres días estando en Palenques, en Guatemala. Porque ahí no más era. Y le dije yo todavía, mi amor, le dije yo, ¿y qué vas a hacer allá? Ay, mamá, me dijo. Me voy. Me dijo, ¿por qué? Tú necesitas casa, me dijo él. Tú necesitas mucho de mí, me dijo él, que no tienes ayuda de nadie. Le dije yo, si la necesito, mi amor, le dije yo, pero regresate. Que yo aquí te quiero con vida. Le dije, no te quiero muerto porque en esos caminos son bien duros. Le dije yo a él. No, mamá me dijo, yo me voy. Y fue cuando él siguió su camino. Bueno, doña Patricia, vamos a dar un número de teléfono para la persona que quiera colaborar. 98 58 14 48. Ahora las autoridades hagan algo para que ella pueda trasladar el cuerpo de este niño de 15 años que murió en busca de un mejor futuro para su madre, según las palabras que ella. Es duro estar acá a la par de doña Patricia para nosotros que cubrimos este tipo de situaciones y aquí donde decimos nosotros a veces también que cada vez, cada día que pasa y nosotros acercamos este caso, los caen mal, mucho mal, mal los políticos que hacen de esto un tipo de política que no sirve para nada a nuestro país. Recuerde el número telefónico 98 58 14 48 para las personas que quieran colaborar con doña Patricia. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.